Nos vamos a Guatemala porque es sede del tema central, incluso de agenda. La Organización de Estados Americanos, la OEA, tiene hoy su Asamblea General. Se van a hablar de estrategias y también algunas alternativas para el combate del narcotráfico. Bueno, de alguna manera buscan aproximarse a nuevos paradigmas, porque es claro el fracaso de la acción impulsada desde los Estados Unidos en las últimas décadas. Por primera vez se pone sobre la mesa este tema de cambiar las estrategias. La OEA ha dejado claro, sin embargo, que no hay intenciones, por ejemplo, de avanzar en la legalización de las drogas, como por ejemplo el de la marihuana. Simplemente será un diálogo sincero. Eso dijo el canciller anfitrión, dando de alguna manera un adelanto de lo que va a ser hoy. Antigua es la ciudad que va a recibir hoy a los representantes de la Organización de Estados Americanos. Allí en esa ciudad de Antigua está Mario Rosales, nuestro corresponsal, que nos cuenta a la agenda, a qué tenemos que estar atentos el día de hoy. ¿Qué tenemos atrás tuyo? Hola, ¿qué tal, Urdes? Un saludo para ti y toda la audiencia de Telesur. Pues bien, nos encontramos acá en la ciudad de Antigua, Guatemala, en donde el día de hoy iniciará formalmente y oficialmente la asamblea número 43 de la Organización de Estados Americanos, OEA. ¿Qué se espera? Pues la participación de 28 cancilleres de 34 estados miembros de este ente multilateral. Y durante la jornada de hoy, pues tendremos previo al acto inaugural, en horas de la tarde-noche, habrán conversatorios con la sociedad civil, donde participarán delegaciones de los países miembros y el secretario general, José Miguel Insulza. También habrán expresiones desde la sociedad civil y movimientos sociales. Esto también enmarcado en solicitar o pedir al ente multilateral el respeto, por ejemplo, de los derechos de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas de América Latina. Un punto principal que hay que tocar, Lourdes, es que habrá una vigilia paralelo al acto oficial de inauguración, habrá una vigilia para recordar a las víctimas del genocidio. Recordemos que este evento se da en el contexto de todo este debate que ha provocado en el país la anulación de la sentencia por genocidio al dictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt. Así que para hoy se espera arranque formalmente esta asamblea, que hay que decir, con escasa presencia de jefes de Estado. Tan solo tres mandatarios de los 34 países miembros estarán acá en la ciudad de Antigua, Guatemala. Bien, entonces, durante la jornada vamos a volver seguramente en diferentes momentos. Mario, hasta la próxima. Mario Rosales está allí en Antigua, la ciudad, que hoy es sede de esta asamblea general de la Organización de Estados Americanos. Y en Paraguay, hoy se vive el segundo.